Esto no te lo puedes perder. Concierto gratis por Carlos Oliva y los sobrinos del juez en Hialeah Park. Con invitados especiales Willy Chirino, Hansel y Raúl, Roberto Torres y Lucy Grau. Con la animación de Leo Vela y Adrián Mesa. Acompáñenos el sábado 6 de mayo comenzando a las 7 de la noche bailando con DJ El Ruso en Hialeah Park. Para más información visite HialeahPark.com